A pesar de estar ya en la cima de la fama, Blanca Suárez sigue subiendo en su carrera profesional como modelo. Ya la pudimos ver publicitando un sensual anuncio de la marca Intimissimi que la introdujo en la moda íntima. Sin embargo, la actriz ha querido acercarse un poco más a su país y ha cambiado la firma italiana por la española The Woman Secret. Atrevida y sexy ya se pueden ver las primeras imágenes de la nueva campaña de la ropa interior femenina que ha contratado a la joven de 27 años y a la que le ha dado la bienvenida en su cuenta de Instagram. Con una sonriente Blanca Suárez, Woman Secret ha dado un preestreno de la línea de verano en la que ya están trabajando junto a la actriz que también ha colgado en su red social otra imagen de la sesión de fotos en la que está tumbada en lo que parece ser una colchoneta dentro de un barco. Con el lanzamiento el próximo 20 de abril, la firma de ropa interior prepara los últimos detalles para presentar a su nueva imagen femenina que sin duda obtendrá un gran éxito como ya hizo con Intimissimi con quien estuvo en 2013 y consiguió ser número uno en ventas con el sujetador Manuela que anunció la actriz en televisión.